Presentarán ante Cabildo concesión a 10 años para el alumbrado público de la isla. El presidente municipal Aurelio Joaquín González dio a conocer que están por someter a consulta ante el Cabildo la solicitud de la empresa Citilum para que se concesione el servicio de alumbrado público en Cozumel. Dijo que de aprobar el Cabildo dicha concesión, el siguiente paso será pasarlo ante el Congreso del Estado para que sea un hecho. Estuve con una empresa, con la empresa Citilum, empresa de lo que es iluminación para poder ver un proyecto que estaremos presentando el día de hoy a los regidores y a las regidoras y a la síndico municipal en el cual nosotros podamos renovar 6.900 luminarias en su conjunto en Cozumel. Esto quiere decir reubicar y cambiar tanto el poste y la luminaria como cambiar la luminaria o el balastro de la misma. Estaremos usando tecnología de LEDS. Es un programa muy ambicioso, se tiene que pasar por Cabildo y después se tendría que pasar al Congreso del Estado porque es una concesión de 10 años. El mandatario municipal Anirioque de autorizarse la concesión del alumbrado. Esta empresa con amplia experiencia en esta rama en otros estados del país se encargaría de cambiar todas las luminarias por unas de mejor iluminación con sistema de LEDS. De la misma manera llevarían un cambio de todas las luces del malecón que además esta empresa se encargaría del mantenimiento y reposición de luminarias. Este programa con esta empresa tendría una garantía que no solo sería respaldada por un papelito como pasó en pasadas administraciones que se daban garantías por lo que eran las luminarias y después de un año y medio dejaron de servir cuando se supone que deberían de servir por 5 años. No, esta garantía es que se le tiene que dar mantenimiento a todas y cada una de las luminarias de Cozumel, las más de 8 mil luminarias que tiene la isla. Ahorita estamos en proceso de cambiar 450 para el mes de noviembre estarán cambiadas y de ingresar este proyecto con mencionada empresa, con esta empresa que tiene mucha experiencia en lo que es iluminación para también poder tener iluminación ambiental en lo que son diferentes edificios de gobierno, diferentes edificios simbólicos y significativos para Cozumel y el cambio de luminarias. Primero iniciando con una revisión total en lo que es las colonias de Cozumel y luego dándole la iluminación a todo lo que es el malecón. Cambiar estas, lo que son estas bolas de luz que tenemos que ya no sirven, ustedes las pueden ver, ya están totalmente amarillas, ya no dan la luz, ya no reflejan y además no están hechas para el cambio de corriente que se da en Cozumel, para esos bajones, subidas y bajones de corriente que se dan en la isla. Así es, son anticiclónicas y también a prueba del cambio de corriente, como bien lo decíamos. Dijo por último que lo único que la empresa Citilum pide a cambio es el recurso del TAP, que la Comisión Federal de Electricidad regresa en los consumos de energía, lo cual oscila entre los 120 mil pesos en el caso del municipio, pero que dijo que hasta el momento el ayuntamiento no ha recibido nada de ello. Sin embargo, de entrar esta empresa a la isla, ellos se encargarían de hacer las gestiones para recibir ese recurso. Pues es una inversión de más de 100 millones de pesos, Marisol. Es una inversión de más de 100 millones de pesos. Esta inversión no la haría el ayuntamiento. Sería una inversión que la propia empresa estaría rescatando del retorno del DAP, de lo que es el remanente de lo que deja la Comisión Federal de Electricidad hacia el municipio. El retorno del DAP, que son alrededor de 120 a 200 mil pesos mensuales, que no estamos recibiendo porque es muy difícil los trámites burocráticos entre gobierno y gobierno, gobierno municipal y gobierno federal, lo estaría recibiendo esta empresa. Eso es lo único que ellos solicitan. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.